¡Hey Spartan! Esta vez les traigo el número uno de Daño Carateral, una serie de cómics de solo tres números, que relata una misión del equipo azul después de la pérdida del Spartan y compañero Samuel. El año es 2525, después de siglos de expansión y progreso colonial, la humanidad finalmente ha encontrado a su rival, una alianza alienígena llamado el Covenant, el Comando Espacial de las Naciones Unidas, está desplegando todo lo que puede para detener esta amenaza y prevenir la extinción de la raza humana. Sus armas secretas son los Spartan 2, un grupo de super soldados inigualable fuerza, velocidad y habilidad, todos equipados con la armadura Mjolnir de última generación. Sinopsis de la primera parte. Se enfrentarán al Covenant armado con una nueva y poderosa tecnología y un objetivo que demostrará, no puedes detener a un Spartan. Nos coloca en órbita, UNSC, Persian Gate, en órbita alrededor de Chisetti IV, 1 de diciembre de 2525. ¿Alguno de ustedes quiere decir unas últimas palabras? Alguien pregunta. Muy bien. Encomendamos a Samuel 034 a la inmensidad del espacio y garantizamos nuestros eternos recuerdos de su servicio. Y vemos que era la Doctora Hersey hablando para conmemorar a Samuel junto a otros mandos y por supuesto a sus compañeros los Spartan 2. Sala de preparación del equipo azul. 48 horas después. Bueno, han tenido dos días para acostumbrarse a la idea de que hasta un Spartan puede caer en batalla. Nos comenta la Doctora. Eso lo sabíamos de hacer antes. Le comenta Kelly. En sus cabezas, sí. Ahora lo saben en sus entrañas. Ustedes son soldados. Han visto bastantes muertes pero es diferente cuando uno de los suyos no vuelve a casa. No serían humanos si no estuviesen de luto. Honren ese sentimiento. Honrelo y luego déjenlo a un lado. Porque la civilización humana está en guerra con una amenaza extraterrestre y vamos a necesitarlos. Han demostrado que los Spartan pueden enfrentarse al Covenant y ganar. Y por eso están aquí. Porque necesitamos que lo hagan de nuevo. Y vemos que esto último lo dijo una Comandante que estaba ingresando. Equipo azul, Comandante Yao. Comenta John. Descansen. Nora muestra un mapa del sistema Alpha Corby. Sería un verdadero placer, Comandante. Y vemos a una nueva IA para nosotros. Con el nombre de Nora. Las naves del Covenant continúan sondeando los mundos de colonia de exteriores. Una fuerza de ataque sustancial es mejor desde este espacio. Cerca de Alpha Corby. Hace tres horas. Las naves del UNSC que están en órbita han montado una defensa. Pero un número de naves de descenso del Covenant han llegado a la superficie. La fuerza principal del Covenant está atacando a Jasper. La ciudad más grande de Alpha Corby II. Los marines están aguantando hasta el momento. Pero anticipamos refuerzos del Covenant. Ahí es donde entran ustedes. Desembarcarán en las afueras de Yamshed. Y se enfrentarán a las fuerzas del Covenant. Lo que reducirá la presión sobre la guarnición principal del UNSC mientras preparamos un contraataque. Operarán de forma independiente del comando de tierra. No se pongan en contacto con los marines en tierra. ¿Queda claro? Entendido, Comandante. Le responde John. Pues a vestirse. Doctora, le dejaré el resto de la reunión informativa a usted. La Doctora Halsey nos explica. La armadura Mjolnir se desempeñó mejor de lo que esperábamos. Mucho de eso debido a sus habilidades operativas. Eso suena como un cumplido. Es una observación. El comando del UNSC está complacido pero todavía no confía en el proyecto Spartan 2. Existe la preocupación de que su presencia influye negativamente en la preparación para la batalla de los marines. Por suerte para ustedes, Alpha Corby les ofrece otra oportunidad para probarse a sí mismos. ¿Cuándo vamos a descender? Pregunta John. Doctora Halsey, he procesado los escaneos médicos del Equipo Azul. Son bastante informativos. Comenta la IA. John. Fuiste ser herido muy seriamente durante el último despliegue del Equipo Azul. ¿Eres capaz de luchar? Lin está peor herida que yo. Los dos estamos bien. Responde. Me lo diría si no fuera. Lo sabrás si alguna vez sucede. Muy bien. Entonces, vístanse Equipo Azul. Sabemos desde el espacio en 30 minutos. Después de eso se retira. Actualización. Comandante Yao. Tenemos mensajes urgentes de los oficiales en la zona. Un grupo separado se ha desvinculado de la fuerza principal del Covenant y ha desembarcado cerca de un asentamiento mineal llamado Arrecife Negro. Arrecife Negro no tiene una guarnición del UNSC, así que están siendo redirigidos. Ustedes serán la única oposición del Covenant allí. Excepto las malicias insurreccionistas locales. Están asociados con el Frente Rebelde Unido. Comenta la IA. Dudo que sea de gran ayuda. Replica la Comandante. Hemos equipado sus unidades Mioli con un paquete de mejora de exploración y reconocimiento. Nora les da la información de los detalles cuando vayan a ser desplegados. Mientras vemos como la nave llega al punto, la IA le termina de explicar las nuevas actualizaciones. Cada traje Mioli ahora cuenta con una tecnología de camuflaje prototipo. Úsela con moderación, ya que consume demasiada energía. Para esta misión, Alfred y Linda también tendrán cuchillas de fibra de carbono alojadas en los antebrazos. Pueden ser disparados hasta 100 metros de distancia o fijadas en su lugar para un combate de cuerpo a cuerpo. Linda también se proporcionará un sistema de propulsión individual. Solo tenían uno. Así que eres el único miembro con este equipo. John y Kelly, sus trajes están equipados con un dron de vigilancia que transmitirá sus imágenes remotas al visor de su casco. No se acostumbran a nada de esto. Este paquete consiste en prototipos específicos para la misión. Y es probable que el grupo de materiales se los lleve todos para probarlos a su progreso. Pero únselas. La ONU está muy interesada en obtener datos sobre su rendimiento en el campo de batalla. Ya casi llegando, entra Hersey. Y les comenta los últimos datos para la movida. Tenemos que defender a Recife Negro. Pero también queremos saber por qué el Covenant lo tiene como objetivo. Sabemos muy poco sobre el Covenant. Presten mucha atención a sus tácticas, a la composición de sus unidades, a sus armas y a su tecnología. También a neutralizarlos, ¿verdad? Si espartan 104, ese sigue siendo su objetivo principal. Pero mientras los neutralizan, vean si pueden aprender por qué se dirigieron hacia esa mina. No están ahí por accidente. Oh, y una cosa más. No esperen ayuda de los marines en tierra. Tienen todo lo que pueden manejar con el Covenant. El Comano no quiere que sus tropas desplegadas interactúen con los espartan. Entendido, estamos por nuestra cuenta. Al llegar, vemos cómo son recibidos con disparos. Las fuerzas del Covenant están concentradas en... ¡Nos atacan! Esas no son armas Covenant. ¡Rebeldes! Mientras nos frenan, hay gente que muere en el Recife Negro. Aguarda. Tengo una idea mejor. Debemos tan solo neutralizarlos. Mantenga sus posiciones. Esto no tomará mucho tiempo. Le comenta John. Ahora estamos con el grupo que atacaron a los esparta. Un poco confundidos por lo que vieron. Mientras un John camuflajeado se acerca. ¡Eso no fue... ¿Tuviste? ¿Qué? Quiero decir... La armadura. Sí, todos la vimos. Ustedes no me vieron. Después de que John se presentara en frente del líder, intenta razonar con él. Ustedes están con el frente rebelde unido. Así que deben haber oído hablar de lo de Watts. ¿Verdad? Sí. Eso fuimos nosotros. Así que sabe que no vas a ganar una pelea aquí. Sí. Bien. Sentido común. Esa es una buena señal. Señor... White Tacker. Llámame John. Oí que todos tenían números en lugar de nombres. Tenemos ambas cosas. Pero nos conoceremos después de que me digas qué está pasando aquí. Solo bajaron y empezaron a matar a gente. A todo el mundo. Eso es lo que hacen. Y es lo que venimos a detener aquí. Claro. Ahora de repente todos estamos en el mismo lado. ¿Cierto? Todo lo que tienen que hacer es luchar contra el Covenant. Porque si no lo hacen... Conocen Harvest. Un mundo colonia como este. Los mismos extraterrestres aparecieron allí. Ahora no queda nada. Millones de personas se han ido. Quieren a los humanos muertos. Tú, yo, ellos, todos nosotros. Vamos Cap. No puedes... Muy bien John. ¿Qué quieres que hagamos? Vemos a los miembros del equipo azul que subieron esperando a John. Mientras este se acerca después de lograr razonar con el líder. Debiste haber sido persuasivo. Van a dar la vuelta y se reunirán con el resto de sus fuerzas en el borde de esa laguna. Luego atacarán a las fuerzas del Covenant desde el otro lado. Y los empujarán hacia nosotros. Ellos te dijeron todo eso. ¿Y tú le creíste? Envíe mi dron con ellos. Es mejor saber si la nueva tecnología de Harvest funciona antes de usar en combate. Ahora estamos con el grupo de White Tacker. En posición que acordó con el Spartan. ¿Todos en posición? Sí. ¡Ataquen! Están atrapados. Es hora de eliminarlos. ¡Vamos! Y después de que White Tacker haga su parte, el equipo azul entra en acción. ¿Por qué no solo entramos nosotros mismos? ¿Por qué molestarse en involucrar a White Tacker? Harvest quería que reuniéramos su inteligencia si podíamos. No podemos hacer esto si están muertos. Y quiero saber lo que es esa cosa. Supongo que tendremos que acercarnos para averiguarlo. Logran llegar a la entrada de la cueva de la mina. Pero antes de solo entrar por entrar, quiere verificar algo. ¡Vamos! Aguarda. Si solo van a aparecer en otra parte, quiero saber dónde. Alguien encuentra a White Tacker. Estoy aquí y tengo algunas buenas noticias para ti. No hay salida por ahí. ¿Estás seguro? No hay un laberinto de túneles ahí abajo, en el lecho rocoso bajo el arrecife. Pero la única salida es este pozo de entrada. Y mientras labraban, Nora intenta contactar con Yoh. Equipo azul. La comandante Yao llama. Antienda si le es posible. Los refuerzos del Covener acaban de llegar. Hay varias naves de descenso en camino. La mayoría están en curso hacia Yashii. Pero también se aproximan a su posición. Entendido. La comandante Yao ha terminado con el informe. ¿Nora? ¿Todavía vamos a tener un transporte para volver a casa? Me temo que eso no está claro en este momento. Mientras Nora responde, vemos que hay una pelea de frotas. John estando en la entrada de la mina. Tengo contacto visual. ¿Esas son las naves del Covener? Sí. El tiempo de llegada es de aproximadamente 3 minutos. No hay mucha ventaja. Vamos a movernos. ¿White Tucker? Sí. Ya lo sé. La vamos a retener. No cuentes con el apoyo del UNSC. Hace mucho tiempo que no contamos con la tierra para nada. Muy bien. Equipo azul. Vamos a entrar. ¿Estás seguro de que los insurreccionistas no solo van a huir? Y vemos que los miembros del equipo azul aún tienen sus dudas contra los insurreccionistas. ¿Huir a dónde? Este es su planeta. No tiene que cuidar de nosotros para preocuparse por eso. Lucharán. Así que aseguremos de no desperdiciar sus vidas. Y vemos como el grupo liderado por White están preparando separada todo de sí mismo para defender la entrada. Al mismo tiempo vemos como refuerzos del Covener están llegando. Prepárense. Disparen a mi orden. Esta no es nuestra lucha fuerte. ¿Por qué deberíamos ayudarlos después de lo que le hicieron a Vance? Oíse lo que dijo sobre Harvest Miguel. Es sin la razón. Hoy tenemos un planeta que salvar. ¡Fuego! Y así es como acaba el número uno de daño colateral. Con una unión de lo más inesperado. Espartan de la UNSC con los insurreccionistas. Por un bien común. Por supuesto. ¿Dónde nos llevará esta aventura? ¿Qué sucederá en el siguiente número? Apoya con un like al video. Activa la campanita si quieres saber cuando se suba la segunda parte de este arco o de otros títulos. Sin más nada que decir. Hasta la próxima Espartan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!